Vamos ahora a uno de Bono. Bueno, no de Bono. ¿Bono del cantante de YouTube o qué? ¡Bonus Track! El Amberes, que vio casi un cometa Halley en lo que viene siendo la temporada del Barcelona. O sea, un buen juego del Barcelona cuando ganaron 5 a 0 en el primer partido. Ahora lo recibe en una... Permítanme decirlo, Ciudad Olímpica. Amberes, ¿qué va a pasar acá? Vos decís, ¿va a haber goles, Alexis? Y muchos para vos. Sí, creo que va a haber más de tres goles. Y además, no específicamente del Barça. Yo creo que el Amberes también puede pasar. Sí, porque creo que el Barça no va a presentar un equipo titular. El Barça tiene ahora un montón de problemas en la Liga. La clasificación está más que conseguida. Y además, incluso el primer puesto, que aunque no es matemático, es virtual. Y creo que el Barcelona, como suele hacer en las jornadas en las que ya está clasificado, en sextas jornadas, va a presentar un equipo mitad titular, mitad suplente. Pero los suplentes del Barça son muy buenos también. Entonces, será también gente que quiera buscar su gol. Hablo, por ejemplo, de Ferran Torres. Hablo, por ejemplo, de la misma... Levan Rojki. Ah, no. La misma que está buscando todavía ese récord de ser el goleador más joven en la historia de las Champions. Pero fíjate, Lewandowski, yo creo que igual descansa en este partido. Creo que igual descansa en el... A su pesar. A su pesar. Y veo que a lo mejor el Amberes puede hacer algún golito. Entonces, un 1-3, un 2-3, una cosa así, no me extrañaría nada. No me extrañaría nada. Veo más de tres goles. Bueno, algo más o menos parecido. Te estabas imaginando vos, Alex, con las rotaciones que pueda meter Xavi, que tiene que meter Xavi, por mucho que le pese también. Porque venía repitiendo bastante su equipo en los últimos compromisos. Sí, y se junta lo que dice Alexis, que es la última jornada, con que vienes de perder 2-4 contra el Girona y que necesitas mover el equipo. Por lo cual, aquí la apuesta sí que he ido a asegurar, pero a asegurar. Esa apuesta italiana de Catenaccio. Hay más de cuatro cambios en el once inicial y que gana el Barça por dos goles o más. Es un escenario muy parecido a lo que dice Alexis. Y lo de que gana el Barça no es porque me los imagine en un estado pletónico, especialmente después de lo que ha pasado el fin de semana, sino por el tema económico. Porque hay unos millones en juego que son valiosísimos para el Barça. La prueba es que se van a cruzar medio mundo de aquí a dos semanas para jugar ese amistoso contra América para ganar unos pocos millones de euros, que es lo mismo que te ofrece una victoria en la Liga de Campeones. Entonces, no sé si, como decía Laporta, no ganar tendrá consecuencias, pero se tiene que ganar la última jornada para eso, para que en el banco entren unos milloncitos más, que ya sabéis que son muy importantes para la economía canina del Barça. Esa es la carrera tipo de Mario Bros, ¿no? Cuando va buscando moneditas, aunque ya tenés todo, vas saltando y sacas. Pegándole puñetazos ahí al pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Este Inter-Real Sociedad, que se parece a la mitad de lo que fue el primer partido, puede ser un lindo partido, aunque la Real Sociedad de nuevo viene agotada con la baja de Bryce Méndez. Vos, Alex, decís que esto no termina como me lo imagino. Este partido para vos termina empatado y sin goles y con muchas amarillas. Pero ¿a quién le vine a preguntar para quitarme las ganas de verlo? No, no lo siento. Yo además tengo un trauma, porque una vez que visité San Siro, todavía como estudiante, fui a ver un Inter-Barça, en el principio de los 2000, y me había dejado ahí el dinerito que tenía para la visita, el partido fue un horror, acabaron 0-0. Y desde entonces tengo ese trauma aquí, cada vez que me espero un partido interesante ahí en el campo del Inter, patapam. No, a ver, los dos equipos están clasificados, al Inter le vale el empate para ser primero, y eso yo creo que... Error, error, error. ¿No? Ah, mira, mira, es verdad. Pues es verdad, es verdad. Tienes a la Real Sociedad. Me imagino empate porque el Inter va a jugar a que pasen muy pocas cosas, y me imagino eso, que va a haber tarjetas amarillas, porque tampoco hay que ser Einstein. La Real Sociedad es un equipo que presiona muchísimo. Martín, con los diarios. Es un equipo que presiona muchísimo, y el Inter de Milán también es de los que sabe hacer un partido espeso y de pierna fuerte. Entonces, me imagino que se van a acabar neutralizando, aunque tengas razón. Alexis, se me ha ido la cabeza. Con el empate a cero, el que pasa es la Real Sociedad como primero. Vos sos un poquitito más optimista, digamos, pero no tanto, Alexis. Menos de tres goles decís. Yo interpelo a la producción del programa a que reconvengan al conductor del mismo en que respete a la Real Sociedad. Respete a la Real Sociedad. Está pidiendo una tarjeta amarilla para... ¿Qué es eso de no tengo ganas de ver el partido de la Real Sociedad? ¿Qué es eso de... Me está diciendo Alexi, me está diciendo Alex Pareca, que el partido va a ser un 0 a 0, que va a ser una amarilla, que va a ser espeso, todo porque tiene un trauma que le ha dejado sencillo hace 20 años. Fíjate si dura, ¿eh? Más de 20 años y ahí tengo un trauma. Sí, sí. A ver, a ver. Ojo, que está haciendo la pancarta. Es posible que haya recibido un... Respect. Respect. Reutilizando papeles, ¿eh? Eres ecológico, ¿eh? Eres eco-friendly. Respect a Llemiro. Respect a Robin Lenormand. Respect al mejor equipo de España, al equipo que mejor juega. Respect a un equipazo que está saliéndose en esta Champions. Respect a mi querida y amada Real Sociedad, que este año va a ganar la Copa de Europa. Respect, respect. Oye, me parece un rapero, parece un rapero, Alexi. Yo, yo, respect, bro. Después de todo esto, cuando hagamos el resumen de todo lo sucedido, un mix con el respect de Alexi. Vos pensás que hay menos de tres goles igual, Alexi. ¿Qué me decís? Creo que va a haber menos de tres goles. Creo que va a ser un partido muy cerrado. La Real Sociedad está ahora mismo a nivel defensivo en un momento espectacular. Para mí, Alexi Ramiro es el mejor portero de España. Pero el siguiente está a años luz. Y no tiene nada que ver con que sea mi amigo. El siguiente está a años luz. Alexi Ramiro es un porterazo al que es imposible, prácticamente imposible, hacerle un gol. Tampoco es que el Inter sea el típico equipo que te marca el 1-0 y sale a tumba abierta a meterte más. Bueno, la Serie así lo hace porque es muy superior. Pero en Europa no es así. Y veo un partido muy cerradito. Veo un partido sin goles. Puede que a lo mejor marque uno y se acabe la historia. Como mucho un 1-1. Pero sí, sí, veo un partido cerrado. Y creo que la Real Sociedad, respect Palomo, creo que la Real Sociedad va a clasificarse como primero de grupo. Yo pensaba que me ibas a sacar una tarjeta amarilla y de algún árbitro de Don Benito. Porque estás por ahí cerca también a tu Badajoz, querido. Y que Gil Manzano en algún momento te había regalado alguna amarilla. Te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia. Gil Manzano, según las noticias que tengo, esto no es coña, es de verdad. Según las noticias que tengo, bueno, esto es cierto, no va a arbitrar esta jornada en Champions y se debe a un neverazo. Se debe a un neverazo. A Gil Manzano le están castigando porque en UEFA entienden que se equivocó gravemente en el Ucrania-Italia. Como es, lo digo. Es que el Ucrania-Italia estaba reclamando en el último partido de la fase de grupo reclamaron un penal a favor de Ucrania que no cedió y que claramente... De hecho, esta jornada... Si se parecía penal era eso. De hecho, esta jornada no hay ni un solo árbitro español en Champions. Ni el martes, ni el miércoles. Le tocaba... Ahí está, pronóstico que no va a dirigir. No, no, eso tenlo claro, que no va a dirigir ningún partido. Ningún equipo español esta jornada, eso tenlo claro, eso ya está confirmado y podría ser simplemente que descanse, pero a mí lo que me cuentan es que está castigado, está congelado. Y que... El Ucrania-Italia... O mejor dicho, el Ucrania-Italia... Que también te lo digo, te lo digo de verdad. Yo vi el partido y a mí no me parece un penalti tan claro. Y te digo más, y te digo más. El VAR no intervino, el VAR no intervino, que le podía haber dicho, oye, mira, vete a verlo, el VAR no intervino nada, pero... Alguien en UEFA, eso le has cocido. Que ha cometido un error claro y evidente, ¿no les pareció? A mí... A mí me parece que no. No era un penalti claro. Para nada, para nada. Y de hecho, si lo hubiera sido, le tendrían que haber llamado del VAR. Pero es que en el VAR tampoco debieron ver el penalti claro porque no le avisaron. Pero insisto, ¿hay alguien en UEFA que ha decidido que este señor se vaya unos días a la nevera? Pues oye, pues ya está. Qué complejo. Mira que estaba tratando de buscar a ver quién había dirigido el Paris Saint-Germain-Nouskaz y no había sido árbitro polaco, ¿no? Sí, había sido el árbitro de la final... Simón Marcinia, que es el árbitro de la final del Mundial. Bueno, vamos a cerrar con lo que pasó en la última edición. No sé si aciertos, desaciertos, errores o qué. Habla de aciertos. Pero a mí, ¿por qué me ponen a calificar? Perdón. ¿Por qué me califican a mí si yo solo estoy acá para conducir el camino y que estos señores no me choquen este auto de lujo? No, pero tú de vez en cuando también sueltas alguna, ¿eh? Y aquí Henry, nuestro productor, siempre está atento excepto cuando se olvida de que yo pronostiqué que iba a marcar José Lu para el Real Madrid. Marcó José Lu para el Real Madrid y no me ha contado en ese acierto. Así que yo estoy pidiendo el VAR ahora mismo, aunque sé que no se puede pedir y que es tarjeta amarilla hacer el gesto este. Dijiste que Morata iba a quedar fuera de juego cuatro veces. Yo creo que por ahí ese error te cuenta doble. Ah, igual, igual, es claro, exacto. Igual es alguno que anula, ¿no? No sé que ¿por qué aparecís vosotros en el marcador riendo si yo aparezco así con cara de bobo? Así como... ¿Eh? Es que el marcador es un reflejo muchas veces de la realidad. Mira, mira, esta es la cara que me han puesto. Aquí todos tenemos algo que protestar, que reclamar a la producción. Los lindos que me hicieron un poquito de photoshop y me bajaron... Señoras y señores, nos reencontramos en el próximo episodio de esto que se llama Pronósticos y Apuestas con Alex y Alexis. Un fuerte abrazo. A la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!